Sí, realmente recibiendo un funcionario de lujo, él es Santiago Lamberto y bueno, no por ser sucesor de su papá, desde el inicio que yo me presenté en Desarrollo Social, llevando una inquietud, un proyecto, un proyecto referido a las buenas prácticas, referido a esas conductas y acciones que nos dignifican como personas, que nos hacen más humanos, con más capacidades para vivir en una convivencia saludable, que siempre, y estamos convencidos que desde el set, nuestros concurrentes van a ser verdaderos agentes de cambio y que nuestra ciudad cada día pueda mejorar desde una convivencia más humana y más digna. Cuando me presenté, la verdad que yo me emocioné muchísimo porque él me escuchó todo, todo y yo le conté todo, lo que queríamos, lo que nos gustaba y qué sé yo, y bueno, de inmediato, porque él dijo, bueno, lo vamos a ver, pero de inmediato me dijo que, bueno, que teníamos el ok desde nuestro ministro de Desarrollo Social, el señor Capitanich, y obvio, desde su lugar, que él ocupa un lugar jerárquico dentro del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y el pedido radica en qué puntualmente? ¿Cómo se materializa? El pedido se materializa en un monto muy interesante, que es más de un millón de pesos, ese dinero va a ser invertido totalmente en todo lo que es equipamiento, mobiliario, materiales, insumos, para llevar adelante este proyecto que está pensado por un año, donde vamos a comenzar a trabajar las buenas prácticas sociales desde intra dentro de nuestra institución, las buenas prácticas inclusivas para compartirlas con nuestra comunidad, y sin dejar de lado unas nuevas prácticas, buenas prácticas, que son las buenas prácticas en las redes, que hoy sabemos que es un medio que se impuso a partir de la pandemia y que de alguna manera también necesita de nuestro respeto, que es el primer valor que nuestros jóvenes comenzaron a profundizar. Hoy lo ejemplificaron con cada una de sus palabras y con las acciones diarias. Santiago, ¿cómo le va? Un gusto, muy buenas tardes. ¿Algo más de un millón de pesos destinado a la ayuda de esta institución tan querible para los sancarlinos y la gente de nuestra región? Sí, 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 como bien contaba, ella cuando se presentó al Ministerio de Desarrollo Social, vino a explicar el proyecto que tenía y mostró desde el inicio el entusiasmo, que el mismo entusiasmo que usan con el trabajo diario de la institución, lo hizo para poder presentar este proyecto, el inicio del proyecto que después nos materializaron desde el centro de esta institución. A nosotros nos pareció un proyecto realmente muy loable, una institución que realiza un trabajo muy importante, con lo cual, una vez que vimos el proyecto, decidimos, sin duda, el Ministro me dijo que este proyecto hay que apoyarlo, el Ministro Capitani, son las indicaciones también que el Gobernador Perotti nos da de apoyar este tipo de instituciones en distintas localidades de la provincia, y bueno, justamente, en un programa de fortalecimiento de iniciativas sociales, esta iniciativa social, esta buena práctica social que lleva adelante todo el personal de esta institución, y que la verdad que es muy emotivo, todo se ve con el trabajo que hacen con los chicos, con todas las personas que están, que recién han dado una muestra de lo que realmente trabaja, de lo que pueden dar ellos también a nosotros como sociedad. Cecilia, Francisco, como legisladores, también habían acompañado oportunamente este proyecto del SED, en realidad. Así es, bueno, cada vez que uno llega al SED, además de emocionarse, no nos dejamos de sorprender, porque son un ejemplo, y bueno, nuestra labor, sin duda, es acompañar a todas las instituciones, y sobre todo las instituciones que se mueven, se movilizan y nos movilizan, porque muchas veces hay programas o proyectos que algunos no las conocen, pero sin embargo, en este caso, esta institución siempre está buscando y buscando la vía para llegar. Gracias a Dios tenemos una vía muy importante a través de la provincia, y en este caso del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene las puertas abiertas cada vez que las golpeamos, y bueno, las pruebas están a la vista. Sí, lo mismo, lo mismo, la verdad siempre nos pone contentos acompañar funcionarios cuando vienen al SED, porque nos emocionamos nosotros, y siempre también les ocurre a ellos, en este trabajo que tienen Tati, todo el equipo y la gran familia que es el SED. En este caso, la alegría de poder contar con el gobierno en la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Social, que como decía Ceci, llevando respuestas, digamos, a través de la provincia a las cosas chicas y a los proyectos grandes que tiene San Carlos, este era uno de ellos, de los proyectos que veníamos ya hace un tiempo, aguardando que pueda salir, y la verdad que estamos muy contentos por eso, y bueno, intentando en nuestro lugar de legisladores, acompañar los proyectos, además de legislar, acompañar las iniciativas de nuestra ciudad. Sí, exactamente, eso quería un poco para cerrar la nota, destacar, sin el acompañamiento de Ceci y de Francisco, tal vez no hubiéramos llegado a los oídos de escucha de Santiago. Yo creo que ellos como partidos se consolidan como un verdadero equipo de trabajo, y ellos como detectores en el campo, en el territorio de las necesidades de nosotros, las ONG, son un poco los intermediarios al nivel jerárquico, al nivel que está en lo público detrás del escritorio. Yo creo que eso es un nexo totalmente valioso y muy necesario para el trabajo público y privado.